Bueno, en este año que sería la tercera bienal, hemos encarado dos grandes ejes. Uno es el tema de la valorización de los residuos, un proyecto financiado por ADEC, el INTA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que es la valorización de los restos de poda. La valorización energética y obviamente la valorización como compost para generar una enmienda. Este es un proyecto que venimos trabajando ya, es el segundo proyecto que financia ADEC. El primero lo iniciamos con el compostaje de guanos, de gallina. Y de este surgió el tema de que hacía falta estructurante para compostar el guano. Entonces empezamos a utilizar el chip de poda y se hizo otro proyecto que es el actual para generar energía. Es algo que antes se tiraba, se enterraba en el recieno sanitario. Era un problema grandísimo. Sí, porque además no permitía compactar, era todo un... Más allá de que también manipular ramas, es un volumen muy grande de camiones que no... Se mostraron dos proyectos de gestión de residuos, articulación público-privada. Uno es el proyecto hormiga de Unquillo. Estuvo Sebastián mostrando cómo fue que ellos forjaron su grupo de trabajo. Y Rodrigo de la localidad General de Valle, de Los Pagos del Sur. Que él también en su localidad gestiona residuos de chip, de poda, hace compostaje. La idea es generar una enmienda. Una enmienda tiene que tener ciertas características. Tiene que haber un profesional que tenga supervisión sobre eso. Un vivero que compra una enmienda, un abono para realizar sus almacigos o algo, puede perder toda la producción si hay algún problema de fitotoxicidad o de... Entonces es un tema sensible y la intervención nuestra es importante. Un enfoque que tiene que ver mucho también con la poda de los árboles, con las ciudades resilientes, con la incorporación del valor que se le debe dar al paisaje, al árbol, el servicio ambiental que brindan los árboles. Y también con la producción agroforestal, que es la incorporación del árbol dentro de la producción agropecuaria, de las pasturas, digamos, todo lo que es silvopastoril o agroforestería, como dice la disertante Alicia Barchuk. El canal de YouTube, si no me equivoco, es Cia PC Córdoba. Si no lo buscan en YouTube, van a estar todas las charlas grabadas, segmentadas, para que las puedan ver individualmente. Y bueno, la intención de la Bienal es mostrar el colegio hacia la sociedad, hacia el ambiente. El ambiente es una tarea interdisciplinaria, requiere de muchas profesiones y requiere también que el Estado Provincial Nacional Municipal acuda al asesoramiento de todos los profesionales que viven en cada territorio, para poder diagramar sus políticas y, bueno, obviamente ordenar el territorio, los residuos y todas las cosas que nos rodean y hacen al ambiente.